Aníbal, qué bueno que falte tan poco para que llegue este día de tener la posibilidad de ver la gente caminar, correr y participar de un evento tan convocante. Sí, estamos con unos días contados, dado que el domingo se va a hacer la Maratón Ciudad de Crespo. Como todos los años, está previsto hacerlo dentro del marco de las fiestas de agricultura. Este año, dado que no se hace la fiesta, hicimos la Maratón un poco antes, en el mes de octubre, teniendo en cuenta las actividades que hay en el mes de noviembre, que por ahí se pueden superponer. Entonces, tenemos esta actividad el día domingo, donde va a haber 10 kilómetros para los que quieran correr y competir, 5 kilómetros para los juveniles, y los que quieren hacer una caminata o correr 5 kilómetros sin costo alguno, ellos no pagan nada, pueden ir, ponerse en la línea de partida y empezar a caminar y transitar por las calles de la ciudad y acompañarnos en esta fiesta tan linda que va a hacer la Maratón, que realmente es el lugar tan emblemático que tenemos en la ciudad, en el ingreso a la ciudad, que es muy lindo, que es acceso a Alfonsín. Así que lo esperamos a todos el día domingo. Estamos inscribiendo a todos aquellos a través de una página, que es, si me permitís, francolini sistemas, se puede inscribir ahí. Eso tiene un costo, para los que corren 10 kilómetros y 5 kilómetros juveniles, que es 1.500 pesos a los que están afiliados a AMAE y 1.700 a los que no están afiliados. Pero también vamos a estar inscribiendo hasta una hora antes de la competencia a partir de las 14 horas el día domingo en el pabellón de la agricultura, así que los esperamos a todos. Hay premios, va a haber dinero de efectivo a los de la general, del primero al quinto, va a haber dinero de efectivo también para los primeros traseros de los locales, tanto en marones como en mujeres, medallas, trofeos. Así que va a estar una fiesta espectacular. Hemos tenido la participación y el acompañamiento de 10 empresas de la ciudad que nos están brindando su apoyo. Se han querido plegar a la maratón de la ciudad. Así que, bueno, esperamos que el día domingo sea realmente una fiesta y las calles de la ciudad se vean repletas de gente haciendo esta actividad y la ciudad también nos acompañe con el aplauso, a veces echando un poquito de agua con la manguera para refrescarlo porque sabemos que va a ser un día de sol. Y, bueno, creemos que las expectativas están realmente muy completas de acuerdo a lo que nosotros pensamos en cuanto a todo lo que queremos hacer y lo que queremos que la gente nos visite y venga a ver. Así que va en pos de ser una hermosa jornada. Bueno, un rato, como decíamos, de entretenimiento, tanto para los que la practicarán como los que vamos a estar de espectadores. Por supuesto, va a ser muy lindo, dado que no solamente va a ser la competencia en sí, sino que al lado va a haber un grupo de una escuela de acá de la ciudad que van a ser practicantes, que van a dar masajes para los que quieran participar o los que terminen la competencia. Van a hacer masajes gratis para ellos y, a su vez, va a estar un lugar puesto de merienda saludable, actividad física de los chicos con discapacidad. También van a estar acompañándonos, así que esperemos que sea una fiesta y, de esa manera, poder concretar una actividad más en pos de una vida sana. Recordame, ¿para quiénes son las remeras, trofeos y medallas? Bueno, las remeras son para los 150 primeros inscriptos de la competitiva, o sea, de 10 kilómetros o 5 kilómetros juveniles. Y las medallas son de las categorías, para todos los que terminan, de 10 kilómetros de competitiva, hay medallas finisher, para todos. Y para los 20 primeros de la caminata o la parte aeróbica, también les van a dar una medalla. Y, a su vez, premios del primero al tercero por categoría de 5 en 5 a partir de los 20 años, tanto en varones como en mujeres.